Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos a otro video más de Area Aviation Videos. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hacer un vuelo del Aeropuerto Internacional de Edinburgh, Texas, en la frontera con México, al Aeropuerto de Houston, Texas, que es un aeropuerto clase Bravo, uno de los espacios aéreos más grandes que hay en el mundo. El Aeropuerto de Edinburgh es un aeropuerto sin controlar, sin torre de control. Es un aeropuerto que llamamos Non-Control Airport. Es un aeropuerto pequeño donde generalmente los pilotos somos los encargados de coordinar nuestras entradas y salidas de ahí porque no hay controlador. Pero en ruta a Houston, Texas, casi como 30 minutos antes de llegar a nuestro destino, tuvimos un problema con los radios. El sistema de intercom de los radios se descompuso y empezó a afectar las comunicaciones que teníamos nosotros dentro del avión en la cabina y las comunicaciones que teníamos afuera con los controladores. A ese punto, no íbamos a poder entrar al espacio aéreo controlado clase Bravo de Houston, Texas. ¿Qué es lo que haces cuando algo de esto sucede? Uno, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que no entres a un espacio controlado clase Bravo sin tener los radios en buenas condiciones. Y la razón es que en un espacio aéreo clase Bravo como Houston, necesitas obtener una autorización para entrar. Necesitas un clearance para entrar al espacio aéreo controlado clase Bravo. Obviamente, como nuestros radios no estaban funcionando, no nos iba a poder ser posible usarlos para poder entrar a este espacio aéreo congestionado. Y entrar a un espacio aéreo congestionado clase Bravo sin comunicarte es una gran violación de las regulaciones. Nos hubiéramos metido en un problema muy grande que hasta ahorita estuviera ayudando a las explicaciones a la FAA, a las autoridades de aviación en Estados Unidos. Número uno, no podíamos entrar al espacio aéreo clase Bravo. Número dos, no podíamos usar los radios tampoco. Para poder comunicarnos con otros controladores o otros pilotos en el área. Y la tercera cosa que quiero explicarles es que deberíamos de llegar al aeropuerto de Houston, clase Bravo, porque mi cliente necesitaba tener una junta en ese aeropuerto. Así que, ¿qué soluciones puede haber? Bueno, una de las soluciones es regresarte a tu aeropuerto, pero estamos a dos horas de camino, ya casi estamos llegando a nuestro destino, estamos en condiciones visuales vía FAA, no estamos en instrumentos. Así que regresarnos realmente no es una opción en este caso en particular. Lo que terminamos haciendo fue escoger un aeropuerto sin controlar, donde no necesitamos comunicarnos, donde no necesitamos tener radios, y que este aeropuerto estuviera lo más cerca a nuestro aeropuerto de destino. El más cercano que encontramos se encontraba a 32 millas del aeropuerto de destino. Entonces, decidimos aterrizar ahí en ese lugar. Así que decidimos aterrizar en este aeropuerto sin controlar, clase G, y pudimos hacerlo totalmente sin radios, porque es un aeropuerto donde no necesitas comunicarte con nadie y aterrizar. Y la persona que iba a recoger a mi cliente en el aeropuerto de destino en Houston, simplemente tuvo que manejar más al área donde tenía que recogerlo, en el aeropuerto donde decidimos aterrizar. Así que esa es una de las cosas que puedes hacer. Si se te van los radios, asegúrate de estar en condiciones visuales de vuelo. Busca un aeropuerto donde no necesites radios para operar más cercano a tu aeropuerto de destino, y aterriza ahí. De esa manera, aunque no es lo ideal, pero vas a poder continuar tu vuelo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? En lugar de llegar a nuestro aeropuerto de destino en un espacio aeropuerto de clase Bravo, decidimos llegar al aeropuerto sin controlar, clase Golf, más cercano a nuestro destino. Y aquí pues aterrizamos, un aeropuerto muy tranquilo, no hay mucho movimiento, no hay mucha presión, mucho problema, y mi cliente pudieron venir a recogerlo y llevárselo a su junta. Es una opción que puedes tener para cuando te suceda esto de los radios. Espero que esta información sea de beneficio para el desarrollo profesional de sus carreras como pilotos. Mientras tanto, por favor, mantenga los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun, and I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión.